ciencia y tecnología, ¿no? Y aquí en esta ocasión les voy a presentar lo que es documentos de fin de año 2023 en el área de ciencia y tecnología, ¿no? En el paquete, colegas, lo que yo les estoy mostrando ahorita y todos aquellos que han adquirido lo que es el paquete de CIT, ustedes mismos vayan y revisen nuevamente lo que es en su correo o en su DRAI para que verifiquen que sí se ha actualizado. Por ejemplo, en esta ocasión se ha puesto lo que es certificados como también proyectos defensivos, ¿sí? Estos proyectos defensivos ustedes tal vez dicen, no, no, no me va a servir. Recuerden, colegas, que estos proyectos son como propuestas para que tengan como diseño para el otro año, 2024, ¿no? A partir de ello, por ejemplo, tengo lo que es certificados. Los certificados están en GOR, ¿no? En donde ustedes pueden editar y pueden ubicar cualquier nombre para que puedan tal vez entregar a sus estudiantes más resaltantes de su área correspondiente, ¿no? Como también diplomas, ¿no? Para niños, diplomas de graduación, ¿no? Etcétera. También tenemos lo que es en Photoshop. Yo no lo tengo lo que es el programa de Photoshop, por eso me sale así de esta manera, colegas, ¿ya? Coreltral también. Tiene 100 y diplomas de niños también. Igual, colegas. Ahora, a partir de ello, también tengo lo que es los documentos de fin de año escolar. Creo que esto ya les he enseñado también anteriormente. Por ejemplo, esto ya está, ya están actualizados, colegas. Algunos me indican que no están actualizados. Claro que sí. Revisar con seado nuevamente, como les digo, lo que es en el, en su dry, usted lo revisa. Y todo está aplicado lo que es a su competencia, capacidad, logros, evidencia y dificultades, ¿no? Según cómo corresponda. También lo que es los logros de dificultades, sugerencias del área correspondiente, aspectos y todo aquello, ¿no? Esto se aplica como informe técnico-pedagógico. También tenemos lo que es los cinco compromisos. También se aplica y se tiene lo que es, digamos, del área de ciencia y tecnología, según cómo corresponde a lo que es los bloques, ¿no? Teniendo en cuenta los logros, dificultades. Además, también tiene todo lo que corresponde a 2023, ¿no? Acá está, miren, colegas. Todo esto es ya aplicable. También tenemos lo que es en Excel. En Excel, si ustedes lo requieren en esta estructura, también. Bien, acá bien claro había indicado, colegas, en donde yo no puedo llenar estos datos porque yo no los tengo. Ustedes deberían tenerlo y entonces a partir de ello ustedes lo van llenando. Está todo ok, ¿no? También tenemos lo que es el informe estadístico. Para que ustedes no se puedan sorprender, bien claro, les había indicado, colegas, que acá en el informe estadístico ustedes pueden poner de cualquier área. Por ejemplo, pueden poner matemáticas. Pueden poner lo que es en el área de educación religiosa. Pueden tener lo que es en el área de ciencia y tecnología. También regresarlo, ¿no? Ciencia y tecnología. Inmediatamente esto se filtra, colegas. Y como bien claro les había indicado también sobre este tema, es que acá, por ejemplo, acá la H, ¿qué equivale? Equivale a lo que es varones. Si yo pongo lo que es acá 13, automáticamente me va a generar... Como es 13 y 13, son 50-50. ¿Ven? Entonces, de esa manera automáticamente genera lo que es, digamos, los... O sea, los porcentajes correspondientes. Y esto se aplica directamente a lo que es en un cuadro estadístico. ¿Sí? Ahora, en el informe final también de CID, colegas, también bien claro les había indicado. Acá también baja a cualquier área, ciencias sociales, educación física, no. A cualquier área, colegas. Pero acá podemos ubicar a 6.000, colegas, ¿no? Y como acá también se ha modificado algunas cosas, por ejemplo, atención al padre, reforzamiento a los estudiantes, promovidos, desaprobados, trasladados y retirados. También, igual, si nosotros queremos poner, por ejemplo, K20, automáticamente me genera lo que es su porcentaje, ¿verdad? Si acá yo pongo K10, también automáticamente me genera su porcentaje. Si pongo K10, también automáticamente, ¿no? Así, además, se pone lo que es los logros, dificultades, lo que indica. Acá sí vamos a verificar lo que es los logros destacados, logrado, proceso, inicio y previo inicio, ¿no? Y acá viene lo que es el porcentaje de estudiantes que nosotros podamos tener. Por ejemplo, acá en esta ocasión yo tengo 9, ¿no? Para poder tener un 20%. Pero acá son 44 estudiantes en donde me da lo que es en general, ¿sí? Para que me da lo que es el 100%, colegas. Además, tengo lo que es el informe de tutoría. Miren, el informe de tutoría también igual. Están por bloques. También se han actualizado, colegas. Miren, incluso acá también lo puedo filtrar, colegas. Pero realmente esto se aplica lo que es más para la tutoría, ¿no? También acá, promovir retirados, visitas a padres, soporte socioemocional y reporte al CICB. Recuerden que los promovidos son aquellos estudiantes que se han promovido en todas las áreas correspondientes. Acá, los retirados son aquellos estudiantes que tal vez se fueron y ya no regresaron, ya colegas, ¿no? Y acá fue a cuántos padres ustedes tal vez han visitado, sobre todo, ¿no? Y soporte socioemocional. ¿A quiénes? A padres como también a estudiantes. Pero acá más se aplica lo que es a estudiantes, ¿no? El reporte CICB también, ¿no? Tener en cuenta eso. Como también está todo llenado, miren, su logro de dificultades según cómo corresponden los bloques. Acá el informe de entrega de documentos también está, miren, ¿sí? También acá las conclusiones descriptivas para poderles enseñar. También está lo que es todas las áreas con colegas, miren, ¿ver? Acá está, por ejemplo, el área de ciencia y tecnología por competencia y capacidad, miren, miren, perdón, por competencias, miren, miren. Acá está de educación física también, si ustedes lo requieren, ¿no? Están todas las áreas ahí, ¿no? Como también acá tenemos las descripciones descriptivas también, igual, miren, miren, miren. Acá tenemos, por ejemplo, el área de ciencia y tecnología, miren, miren, miren. Acá tenemos de indaga, ¿no? ¿Eyes de quién? Del sexto siglo, del primer segundo, del tercero, del cuarto y quinto sexto, miren, del año 2023. Para no cansarles mucho, colegas, les voy a enseñar directamente, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo lo que es las evaluaciones, como ustedes ya lo han tratado de visualizar, colegas. Y ustedes saben que está aplicada lo que es por las tres competencias, miren, ¿sí? Estas evaluaciones tienen incluso cuando se llaman sus respuestas, ¿sí? Las respuestas correspondientes de cada una de estas evaluaciones para que ustedes puedan obtener, miren, ¿sí? Acá está, y una vez todo completo, colegas, miren, este es de tercer grado, este es de cuarto, por ejemplo, miren. Ahí está, y también tenemos lo que es de quinto. Ahí está de quinto, miren, colegas, ¿sí? Y esto todo está lo que es acá, ve, acá está, ve, ¿sí? Si ustedes lo han visualizado, miren, ¿no? Acá también tenemos los planes, todos los planes que yo he ofrecido en este paquete, ¿no? Y lo más curioso, o digamos, lo más curioso es esto de, con ser más de proyectos. Por ejemplo, tenemos de alternativa de solución tecnológica. Acá tengo dos proyectos, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan obtenerlo, miren, ve, las está todo lo que corresponde, miren, colegas, ¿ven? Entonces, de esa manera, acá también tienen otro, ¿no? Como propuesta, este es de indagación experimental, miren, colegitas. Y también tienen toda la documentación, miren, acá está el de, de cosa más de experimental, pero el otro ha sido también de alternativa de solución tecnológica, miren, ¿ven? Y acá también está la otra, ¿no? Que también tienen que tener como propuesta, colegas. Ustedes me pueden decir, ¿por qué no lo pone lo que es el, por qué no lo pone lo que es el tema de, de cosa más de cuadernos de campo? Eso, colegas, también lo tengo, pero no, no lo voy a ubicar, porque solamente como propuesta son estas, ¿no? Listo. A partir de ello también tengo lo que es registros. Los registros, colegas, están aplicados lo que es en el tema ámbito. Si ustedes ponen, por ejemplo, sus notas, sus calificativos, sus calificativos están aplicados según cómo correspondan. A partir de ello, las conclusiones descriptivas también se identifican inmediatamente cuando se llama según el calificativo que aplique, ¿sí? Con eso es todo, colegas, si ustedes lo requieren, todo este paquetito, me avisan, con gusto yo los puedo compartir. Muchas gracias.